Cuidado, cuidado, eh Perfecto Vale, y ahora es entrar Y tirar una granada arriba Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Sí que están, sí que están A ver, granada, corre, sal, sal, sal Uff, me damos cuidado, tío Hola, muy buenas a todos One more time Y aquí estamos en otro vídeo del Ark En el que vais a ver lo que pasó después del último directo, ¿no? Para el que lo haya visto, de todas formas aquí ahora os pondré un resumen Pues nada, fuimos a reidear una casa Y a la vuelta vimos que los vecinos habían dejado la puerta abierta Y dijimos, bueno, pues habrá que hacer algo En este vídeo vais a tener bastante resumido Parte del directo en la que, bueno, vais a ver Cómo hacemos el reideo a la casa Y luego cómo nos encontramos la casa de los vecinos abierta Les hacemos una visita y luego una sorpresita que nos dieron Y luego os voy a poner la parte que pasó después del directo Que todavía continuamos jugando Y yo seguí grabando Y la verdad es que pasó lo mejor de toda esa historia El más salseo, la más acción, lo más de todo El botón derecho no hace nada Ahora Ahora Ah Ah, ha rebotao, ha rebotao Vale, no Hostia Apartaos, eh Ha quitado mil y pico, eh Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Cabum! Hostia, a ver cuánto le he quitado 3.500, ¿le ha quitado? ¿2.000? Tiro yo, tiro yo Vale, una más y explota Una quiere tirar Te invita, eh A ver si se rebota No, no, no Hay que, tienes que haber hecho que rebotar en la pared lateral Ah, ¿qué está? ¡Oh, un fabricator! Mira, aquí hay algo muerto Acabamos de robar ya todo lo que quedaba en esta casa Y a la vuelta, para dejar todo lo que habíamos robado Pues nos encontramos con esta pequeña sorpresita Un regalo muy agradable Ahora vamos a dejar todo esto a casa He visto un T-Rex ¿Y estos qué? ¿Se han dejado la puerta abierta? Hay un T-Rex ahí al fondo Sí, tío, 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 la puerta abierta, tío ¿Se han dejado la puerta abierta y todo ahí? ¿Se han dejado adentro o qué? ¡Que tiene cosas, que tiene cosas, chavales! Yo no le cojo nada, solo aceite ¿Qué hacemos? ¿Los desvalijamos o qué? Hombre Hombre, qué Antes de que lo haga otro No, eso también es verdad Con la puerta abierta se lo van a robar No es que yo quiera hacerlo, es que Están durmiendo los tíos, entonces Sí, no matéis a nadie, ¿eh? Bueno ¿Están durmiendo? Sí, sí, sí Madre mía ¿Dónde? A ver, va a venir un noob de mierda ¿Sabes? Y dice, oh, qué bien, un set de cheating Y se va a ir con el set de cheating todo feliz Y si todo el rojo se va a pudrir, ¿y obsidiana qué es esto? Vale, el raptor está fuera, ¿eh? Ir dejando las cosas La obsidiana me la chefo Yo estoy llegando con el raptor Madre mía Hay un pico de metal ¿Habéis visto la cantidad de clean Que hay en un cofre, tío? Desvalijando a mi vecino Cámbiale el nombre al directo, anda Desvalijando a mi vecino Sé dónde vives, vecino Tiene que ser Sé dónde vives y pa' qué te dejas la puerta abierta No, sé dónde vives, vecino Vecino Al lado mío Exactamente Ya cogimos todo lo que pudimos No nos cabía todo encima Así que tenemos que traer a los Velociraptors Para dejarles cosas en su inventario Y así podréis llevárnoslo todo hasta nuestra casa Y justo cuando acabamos Chan, chan Vamos por allá Se pueden mover Vamos por allá Vamos bordeando esto ¿Eh? ¿Quién va en el Fiumia? ¿Quién sé? Me sigue a alguien, ¿eh? ¡Corre! ¿Quién es? ¿Eh? Que tiene un tío de atrás con un... Es el Klaus 69 ¿Es esta casa? Ah, decirle que tienen la... Decirle que tienen la puerta abierta Sí, claro Estábamos mirando a ver si había alguien You have your door was open Esto lo hemos visto Vienen pa' acá, vienen pa' acá, vienen pa' acá La que se ha armado Yo voy pa' casa ¡Eh! Me están atacando los hijos de puta Pues... Joder Pues corre Me han matado Mierda Pero bueno, está adentro y la puerta cerrada, ¿eh? Pues sí, el tío vino hasta aquí Y me mato Así que volví yo a recoger mis cosas Y pasó esto ¿Dónde no hay Fiumia? Jump from the cliff Ahí le dije eso porque, bueno Veis que nuestra casa tiene un muro Pero por donde no hay muro Es porque estamos en una zona De un acantilado En lo que, bueno Todo alrededor es barranco Entonces si quieres salir de casa O pasas por la puerta del muro O te tiras Te tiras por el barranco Y puesto que el tío me había matado En mi propia casa Le dije, pues, te tiras por el barranco ¿A poner la puerta que se vaya? No, o sea Que salte, coño No le voy a abrir la puerta Me ha matado ahí al entrar ¿Dónde va? En mi propia casa Cierra la puerta Si me hagas que ha hecho que saltara O sea, se cuela en nuestra casa Y me mata Coño, que salte por el barranco si quiere ¿Vamos y lo reventamos o qué? No, vamos primero a la otra casa No, lo digo en serio Vamos, le reventamos la casa Le reventamos las camas Y ya está La verdad es que me hacía falta muy poco Para que me convencieran Para volver a su casa Y acabar de romperles lo que les quedaba Pero antes de irnos a su casa Y acabar de reventarles lo que les quedaba Pues el tío vino con el argentavis El águila gigante Y nos cogía Nos llevaba hasta el cielo Y nos tiraba abajo Pero bueno, nosotros estamos jugando Con un suscriptor Que no era nuestra tribu Era uno que se había hecho una casa al lado Y parece ser que no tuvo muy buena suerte Ese suscriptor que estaba con nosotros Le suelto una granada Sí, sí, sí Mira, se ha parado Se ha parado Se ha parado No, no, qué cojones se va a parar Lo único que me ha quitado Aquí el tío todo chulo dijo Espero que hayáis aprendido la lección Y sí, yo aprendí perfectamente la lección Vamos a volver a tu casa Y te vamos a reventar todo lo que te queda Y esto que vais a ver ahora Es ya lo que pasó después del directo Así que esto, bueno Aunque haya existido el directo Esto aquí va a ser nuevo para vosotros Esto es como acabó toda esta historia de salseo Vámonos Espera, que está llegando Google Lanzamos varias granadas a la vez Sí, sí, sí Cuatro, dos cada uno Google, ¿estás? Vale, ¿ya? Sí, lanza Cuéntate al lado, cuéntate al lado Cuéntate al lado ¿Has tirado? Una Cuidado, cuidado, ¿eh? Perfecto Voy a ir ahora Vale, va Dos Corre, corre, corre Tete, etc Ya está ¿Qué le queda? No, no, no está Corre, corre, corre Vale, y ahora es entrar y tirar una granada arriba Ahora, vámonos Espera, entra arriba de todo Sube, sube, sube Mira, a ver si están los tíos Primero levanté las camas Sí que están, sí que están A ver, granada, ¡corre! ¡Fuera! 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 ¡Ah! ¡Cabajo! ¡Quién ha muerto! He matado a Glotch ¡Lol! ¡Carave! ¡Va a venir el tío corriendo! ¡Lanza una granada! ¡Lanza otra! ¿Las camas se ha petado? ¡No! ¡Uf! 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 Vale, tiro para la granada en la cama esta ¡Corre! 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 ¡Sal! ¡Uf! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado, tío! ¿Quedan camas arriba? ¡No lo sé! ¡Te va a pasar! ¡Coño! Es que... es que vamos todos a la vez, hombre ¡No! ¡Te va a venir el tío! ¡Que ahora ya sabe que hemos quitado! ¡No! ¡No! ¡No queda! ¡No queda! ¡No queda! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Luego ya volvemos a nuestra casa y el tío pues quería venganza, obviamente y es lo normal. Esto es un juego y se trata de yo te puteo de a ti, tú me puteas a mí y esto es de lo que trata el tío volvió y nos puteo ¿Pero aparecemos dentro o qué? A mí ya me ha visto entrar ¿Pero estás dentro de la casa? ¿Qué ha hecho? Ha tirado una granada Y aquí volvió a hacer lo mismo que nos había hecho antes vino con el Argentavis y nos cogía nos llevaba hasta el cielo, nos tiraba y nos mataba y en esta ocasión me cogió a mí ¡Qué pesado, tío! ¡El bicho este! O sea... ¡Uy! ¡Me he caído! ¿Quieres tirar agua? ¡No! ¡No me ha tirado agua! 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 No, no la abréis ¡Por los animales si no ataque! ¡Sí! Lo vamos a reventar Lo he puesto en ataque. No abréis la puerta, eh. No, ni... Pero la guerra nunca cambia. ¿Qué coño? ¿Habéis visto eso? Sí. O sea, aquí dentro está ocurriendo una matanza, ¿no? Sí. ¡Oh! Lo ha matado. El Filosop Raptor. ¿Lo ha cargado? No, el Filosop Raptor ha muerto. No, no, no. Hemos matado a Cheese. Ah. Eh, que está muerto. Pues está muerto, pero el tío no sé dónde está. El tío estaba muerto, como veis ahora luego del último golpe se ve que se quedó como medio atravesado entre la pared y los pinchos en la parte de fuera y del impacto atravesó la pared. Pero bueno, como veis no fue muy buena idea meterse dentro de una caseta donde nosotros podíamos cerrar la puerta y él se quedó encerrado. Es lo que pasa. No hay nada aquí. Aquí está su... mira. Sí, aquí están sus cosas. El Argentavis está muerto. Mira a ver qué lleva dentro del Argentavis. No, no. Esto es el cadáver del tío. Eso que estáis viendo ahí es la lanza del tío que como veis ya estaba en la otra parte de la pared. El Argentavis nada. Se lo han comido los estos que tenían un montón de hambre. Se lo han comido. Claro, ¿tú sabes el hambre que tenían los raptors? Si tienen la comida de la mitad, ahora ya no tanto, pero... Ah, sí, pues el tío ya llevaba cosas, ¿eh? Ya, ya. Y es que me hagan. Hostia, una lanza de las buenas. El tío ya dijo que esto era algo personal y que iba a venir a putearnos, así que nosotros decidimos anticiparnos un poco y fuimos ahí a la casa donde todavía quedaban algunos de sus compañeros vivos que estaban desconectados y estaban durmiendo y decimos pues nada pues tirarlos al río y que se ahogaran y esas cosas. Espera, 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 este que está vivo aquí lo coge y me lo llevo al agua. Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Meat Hunter, del 16. Me queda su ropa que ya no toma nada. Tiro al agua y que se ahogue. Agua, agua, agua. Ah, pues esa es una buena idea, eh, para matar a la peña. ¿De cómo se queda este tío? Y ahora vais a ver como Ross estaba llevando arrastras al otro tío que estaba durmiendo. A ver si se ahoga el bicho ahí. ¿Se queda otro dentro? No. Sí, creo que sí. Creo que queda otro. No, no, queda solo este. No, habían dos. He tirado yo uno y el otro. Pues bueno, como veis los puteamos bastante y diréis, claro, qué divertido es cuando tú puteas a los demás, pero cuando te putean ellos a ti no lo es tanto. Pues sí, es igual de divertido porque este juego trata de eso. De hecho, al día siguiente nos conectamos y ellos nos habían reventado ya nuestras casas, nos habían matado, nos habían robado todo lo que teníamos, matado a los dinosaurios. O sea que al final se vengaron, pero no pasa nada porque esto es un juego y se trata de eso y nos lo pasamos de puta madre. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo y como siempre ya nos veremos one more time. Oh yeah!